Y escúchame niña que yo soy flamenquito y te canto Te canto pa' que me baile y esa letrilla por tango Y escúchame niña que yo soy flamenquito y te canto Te canto pa' que me baile y esa letrilla por tango Y escúchame niña que yo soy flamenquito y te canto Te canto pa' que me baile y esa letrilla por tango Y escúchame niña que yo soy flamenquito y te canto Te canto pa' que me baile y esa letrilla por tango Y escúchame niña que yo soy flamenquito y te canto Te canto pa' que me baile y esa letrilla por tango Y escúchame niña que yo soy flamenquito y te canto Te canto pa' que me baile y esa letrilla por tango Oli Vuela mucho más alto que tú Tiene el alma de un volcán Tiene fuego en los sentidos Ella mucho más fuerte que tú Tiene el alma de un volcán Tiene fuego en los sentidos Tiene unidad como un barco en el mar Y en el fondo te verás Ya con el corazón partido Tiene fuego en los sentidos Tiene fuego en los sentidos Y en el fondo te verás Tiene fuego en los sentidos